4, 4, 5, 6, 6, 6 de la mano Y arriba la suelda, Jujuy Y orden de soltero El que no salta, no salta ¡Saltando, Jujuy! Y orden de soltero Viernes de soltero Como te esperaba Toda la semana Al olvidar las velas Son las seis y media Como precio suelto Salimos corriendo Para ganarle al tiempo Se irán las noches La compañera De nuestra felicidad En una dormida Que en un silencio Vamos a festejar Será momento de compartir Lo mejor de la amistad Un pico en la mesa Fría la cerveza Que nos puede faltar Parvas, parvas Parvas, parvas Viernes de soltero Viernes de soltero Pato Así nomás Eh, 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 eh ¡Sasabor! Para los patitos Para los patitos Viernes de soltero Así nomás Un saludo para el fanclub Hasta el amanecer Y para el fanclub Secreto amor Nunca tuve suerte Nunca tuve suerte En el amor Ellas lastimaron mi corazón Ojalá que un día Puedan sanar Las heridas De mi corazón Ojalá que un día Puedan sanar Las heridas De mi corazón Ay, 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 ay Nunca tuve suerte En el amor Ay, 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 ay Nunca tuve suerte En el amor ¡Saltó que lo empezaron! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hace tu corazón! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hazte tu corazón! ¡Hazte tu corazón! ¡Hazte tu corazón! Así nomás Para el fanclub Secreto amor Ahí están las chicas ¡Hazte tu corazón! ¡Hazte tu corazón! ¡Hazte tu corazón! Manos arriba Que suena y que dice Estrenando un tema económico Una copita Para ti ¡Nena! ¡Saltó! ¡Saltó! ¡Hazte tu corazón! ¡Hazte tu corazón! Una papita En tu corazón ¡Hazte tu corazón! ¡Hazte tu corazón! Lluvia quiero ser cuando flore la flor en los cerros También quiero ser el que perdure la paz de tus sueños Lluvia quiero ser cuando flore la flor en los cerros También quiero ser el que perdure la paz de tus sueños Y tierna mente hasta la muerte viviré para ti Mientras mi cuerpo siga con vida quiero ser para ti Y tierna mente hasta la muerte viviré para ti Mientras mi cuerpo siga con vida quiero ser para ti Sabor Sabor Moroigo Acido Acido más Sabor Y las palmas arriba Morena del alma mía en tus sueños encontraron mucha felicidad Morena del alma mía yo te ofrezco mi vida Para ti Para si ¡Venna! Bueno Morena, en tus ojos he encontrado dulce felicidad Morena, en tus ojos he encontrado dulce felicidad Tu mirada es la brisa y ese temor me calma mi felicidad Tu mirada es la brisa y ese temor me calma mi felicidad Y yo regresaré patito para verte tiernamente fundirme a tu cuerpo Yo regresaré ya feliz para verte tiernamente fundirme a tu cuerpo Y así viviré en tus ojos cuando se dulce compañera Y así viviré en tus ojos cuando se dulce compañera Así lo vas Suena, 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 suena Ei, ei, ei Si, si, si Jajajaja Estabado Se hayan Gracias.